Cambia, la gente cambia Con el tiempo uno cambia muy poquito Otro cambia por completo Y cambia los periódicos Y la puta televisión Las mentiras que te dicen cambian según los testigos Son capaces de cambiarte la lunita por el sol Y la lunita por el sol Cambia el orden mundial Con la globalización Ahora el gran dictador Es la multinacional Y el planeta va a pegar Un buen cambio radical Cuando se caliente el mundo Cuando se derrita el pueblo Vas a ver que poco vale Toda tu fortuna es Dios Toda tu fortuna es Dios Yo te digo déjalo ya Déjalo ya Para No cambies más Vale, dale Y ahora estoy mirando lo que me muestra este mundo Iluminado para un vidrio tan profundo Y lo derecho de los niños Más vulnerado Y el sueño de los pobres muy satiados Y el que mata ya en irá El dueño de la verdad Compran la noticia que Te venden en la TV Y los desplazados O sin dinero No tienen derecho a escaparse del agujero En el que los han dejado Los descarados Que ahora están diciendo que se queden de ese lado De ese lado Yo te digo déjalo ya Déjalo ya Para Y no cambies más Y no cambies más Y no cambies más Y no cambies más Y no cambies más